No tengo suerte en amores No me buscándolos voy Entre los peces mejores A mí me gusta el jabón Entre los peces mejores A mí me gusta el jabón A mí me gusta el jabón Y como no tengo a nadie Piudo está mi corazón Para quitarse las penas Hay que apurar el borrón Para quitarse las penas Hay que apurar el borrón Hay que apurar el borrón Viva el licor, viva el vino Que nos invade de paz Nos fortalece y la brilla Y nos ayuda al final Viva el licor y la brilla Que nos invade de paz Nos fortalece y la brilla Que nos ayuda al final Viva el licor, viva el vino Que nos invade de paz Nos fortalece y la brilla Y nos ayuda al final Viva el licor y la brilla Viva el licor y la brilla Viva el licor y la brilla Viva el licor y la brilla